El primer día que llegué aquí a Guajaliente hacía mucho frío, de verdad. No, pero las instalaciones son muy lindas, el complejo también, todo muy lindo, la comida, todo. Me sorprendió el club muy ordenado y eso me tiene muy feliz aquí. Y bueno, como tú dices, hubo un interés en Negaza, lo comentamos con mi empresario y no lo pensamos dos veces para venir. Es un lindo club, me recibió súper bien, los compañeros también, cada día tengo más confianza y eso es bueno para mi entrenar y para enfrentar los partidos de la mejor manera posible. Bueno, sí, yo no asistía mucho al fútbol mexicano, desde que llegué aquí a Guajaliente comencé a asistir al fútbol. Y nada, es muy competitivo, muy fuerte, es muy táctico, muy técnico y para eso yo estoy preparado. Así que espero dar lo mejor de mí, entrenar cada día fuerte para enfrentar los partidos y los entrenamientos de la mejor manera posible. Es un fútbol muy, muy competitivo. Bueno, sí, yo antes no sabía mucho de ellos. Sí, futbolísticamente los veía, me gustaba el fútbol de ellos. Yo soy muy, muy fan del Mago, del Ligo. Son jugadores que me ayudan mucho, que me aconsejan, que me ayudan a mejorar mi fútbol. Y siempre estoy ahí para escuchar, para aprender cada paso que yo me enseño. Es muy lindo tenerlo ahí junto porque me han recibido súper bien. Sí, este proceso va muy bien. Estamos trabajando muy duro, preparándonos ya para el campeonato y para el navictoso. Mis compañeros me han recibido súper bien desde mi llegada y eso me ha hecho sentir súper cómodo y estoy muy feliz. No, bueno, lo que él siempre me pide es compromiso, entrega, garra y entender, entender el juego que el grupo quiere. Porque como esto es grupal, hay que ser siempre del grupo. Entonces, se viene algo muy lindo, se viene un partido muy importante y un buen comienzo para mí. Bueno, de mí, como ya dije, yo voy a tratar de dar lo mejor de mí siempre. Siempre la mayor entrega posible, garra, tratar de ayudar al equipo a sumar siempre. La verdad, en pocas palabras voy a dar lo mejor de mí en este punto y en el que esté, de verdad. No, sí, como tú dices, va a ser un lindo partido. Yo creo que ahí es donde nosotros vamos a demostrar para qué estamos ellos. Y más que nada dejar a la afición invitada al estadio para que vayan a disfrutar del lindo fútbol que vamos a dejar ese día. Y más que nada dejar a la afición invitada al estadio para que vayan a disfrutar del mundo.